Bueno, pues buenos días a todas, buenos días a todos, bienvenidas, bienvenidos a esta jornada online sobre ganadería y su contribución al cambio climático. Antes que nada me presento, yo soy Cristina de Amigos de la Tierra y soy la responsable de Justicia Climática, así que para mí es todo un gusto poder presentar esta jornada tan interesante que tenemos por adelante. Esta sesión forma parte dentro de nuestras jornadas online que estamos celebrando este mes de octubre por un sistema alimentario más justo para el planeta en su conjunto. Estos eventos están enmarcados en el mes de acción internacional contra la agricultura industrial organizada por la campaña Good Food, Good Farming y que apoyamos desde Amigas de la Tierra. Como sabemos y estamos viviendo, la aceleración de los impactos tanto sociales como medioambientales de la crisis climática han puesto en el foco a la ganadería como una de las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero a nivel global. La producción y consumo de carne están, por tanto, en el centro del debate científico, mediático y social en torno a su posible contribución a la crisis climática. Esta crisis climática, que si bien en los discursos oficiales y en la mayoría de las políticas climáticas, hasta ahora está siendo abordada desde un punto de vista mayoritariamente científico, centrado en soluciones mayoritariamente tecnocráticas y enfocadas a una descarbonización de la economía para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, va más allá y necesita de un análisis sistémico que aborde las necesarias transformaciones de los sistemas que la han provocado y la siguen sustentando. Es decir, requiere una transformación profunda de nuestro sistema de producción y consumo y también una transformación cultural. Para ello, desde Amigas de la Tierra, creemos urgente y necesario trabajar desde el enfoque de justicia climática. Este enfoque de justicia climática no es más que nombrar la emergencia climática como más que un problema puramente ambiental, se trata de un problema también ético y político, que da lugar, que está dando lugar a impactos diferenciados especialmente en los países del sur global, en las mujeres y colectivos vulnerabilizados, pero que también tiene responsabilidades diferenciadas, donde el modelo de producción y consumo del norte global, nuestro modelo de producción y consumo, destaca principalmente. Por lo que entendemos que es necesario abordarlo desde la justicia ecológica y social y con una necesaria perspectiva del sur global y feminista. En relación a todo lo que he comentado y concretando en el caso que nos ocupa hoy, nos vamos a centrar en la necesidad de crear un nuevo paradigma que aborde la transformación de los modelos de producción y consumo de carne, desde esta perspectiva de justicia climática comentada, la agroecología y en defensa de la soberanía alimentaria. Se abordará la ganadería y su contribución al cambio climático desde un enfoque sistémico a partir de análisis pormenorizados que se alejen de falsas generalizaciones de la ganadería en su conjunto y que visibilice los diferentes impactos climáticos, tanto las distintas especies ganaderas como los diferentes modelos productivos. Claro, esto dará lugar a propuestas sobre paremos climáticos alternativos al actual informe de estimación de gases de efecto invernadero de los inventarios nacionales, persiguiendo con ello, como nos contarán más adelante los expertos, ese cambio de paradigma que entendemos necesario. Para ello, en esta sesión vamos a presentar un informe sobre la ganadería y su contribución al cambio climático que hemos elaborado desde Amigos de la Tierra en colaboración con el Centro Vasco por el cambio climático y que pretende abordar este debate climático con una mirada, como ya he comentado, que vaya a la raíz de las causas de la emergencia climática, concretamente en cuanto a ganadería se refiere. Para ello, tenemos prevista una intervención inaugural de Valvarenas María Ulargui Aparicio, que es la directora de la Oficina Española de Cambio Climático y a la cual ahora le daré la palabra y a continuación contaremos con la participación de los autores del informe y miembros del Centro Vasco para el cambio climático, Agustín del Prado y Pablo Manzano y moderado por mi compañero Andrés Muñoz Rico, responsable de soberanía alimentaria de Amigos de la Tierra. Así que sin más, yo le paso la palabra a Balvanera. Balvanera, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por participar y acompañarnos en esta jornada que, bueno, que ahora seguramente tú comentarás tan interesante y tan necesaria en estos momentos. Muchas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias, Cristina. Muchísimas gracias a Amigos de la Tierra y al BC3 por invitar al Ministerio a la presentación de este informe. Yo creo que llega en un momento importante, en un momento donde la crisis sanitaria en la que estamos inmersos nos da una salida verde, una salida solidaria, como bien has señalado, una salida que tiene que tener justicia social, una salida digital también como marca la Unión Europea. Esto que pone de manifiesto, que hemos aprendido mucho, ¿no? Hemos aprendido mucho en los últimos años. Las soluciones no pueden ser otras que las soluciones basadas en la ciencia, que las soluciones basadas en todo lo que se ha analizado y observado, evidentemente, en materia de clima, en materia de pérdida de biodiversidad, dos grandes crisis sistémicas, ¿no? Que esta crisis del COVID les ha puesto ojos y cara, hemos metido, ¿no? Nos hemos metido en una especie de tubo de ensayo, ¿no? De lo que será un mundo, un modelo en el que no seamos capaces de frenar esa lucha contra el cambio climático. Lo hemos visto, ¿no? Y tenemos que reaccionar y acelerar. Por eso, todo ese proyecto país que teníamos preparado, en el que estábamos trabajando para avanzar en nuestros objetivos de descarbonización, para avanzar en nuestros objetivos de aumento de resiliencia y el momento es ahora. ¿Y por qué digo que es pertinente el estudio? Porque, como bien he dicho, trabajábamos ya en ese nuevo modelo de descarbonización, en ese nuevo modelo para alcanzar la neutralidad climática en el año 2050 o antes del año 2050. Trabajábamos ya en escenarios y en marcos normativos que España ha puesto encima de la mesa que se amparan, ¿no? Bajo el paraguas de la declaración de emergencia climática y ambiental que declaró el Gobierno de la Nación el pasado mes de enero y que da sentido político, ¿no? Y apoyo político a esa transformación que tenemos que hacer, como bien has señalado, en todos los sectores de la economía, en todos nuestros sectores productivos, en nuestros hábitos de consumo y a todos los niveles de la sociedad. Las administraciones, evidentemente, somos responsables, tenemos que acompañar y tenemos que dar señales claras, pero necesitamos de la colaboración tanto a nivel sectorial, ¿no? De cada uno de los sectores que están identificados, ¿no? En nuestros planes nacionales de energía y clima y en nuestro plan de adaptación, que son todos los sectores de la economía y también de todos nuestros ciudadanos, ¿no? Es importante que ayudemos, ¿no? A entender qué implica, ¿no? Trabajar o afrontar un modelo de riesgo, ¿no? Climático como el que tenemos encima de la mesa, cómo nos ha ayudado en el último también año o dos años la demanda que hemos tenido, ¿no? De la ciudadanía y la demanda especialmente de los jóvenes, no ha habido un movimiento claro apelando a esa ética que mencionaba Cristina, que no podemos seguir avanzando en un modelo que conocemos ya obsoleto, que hemos demostrado que no funciona y que con la crisis del COVID lo hemos puesto todavía más de manifiesto y que es el momento y tenemos la responsabilidad de empezar a trabajar con mucha urgencia porque ya vamos tarde. Bajo esa visión, bajo ese prisma, la declaración de emergencia climática y ambiental mezcla muchas agendas y hace que sean transversales. ¿Esto qué quiere decir? Que hemos sido capaces de salir del departamento ambiental para solucionar este problema. No es solamente responsabilidad de los departamentos ambientales, que también evidentemente, sino que responsabilidad de toda la agenda del gobierno. Es un paso importante adelante porque en la agenda de transporte, en la agenda de agricultura, en la agenda de edificios, hemos puesto como prioridad y como indicador clave que tienen que ser consistentes con esa senda de descarbonización, que tienen que responder a los retos inmediatos para construir un país más seguro frente a los impactos del cambio climático en los próximos años. Todo esto se ha materializado en diferentes instrumentos jurídicos y los que están por venir, pero hemos dado pasos importantes donde el sector de la ganadería queda claramente recogido en cada uno de ellos porque decimos no solamente existirá una solución adecuada para el sector ganadero si no somos capaces de elegir soluciones adecuadas para el resto de los sectores. No solamente un sector puede acometer la lucha contra el cambio climático, no llegaremos a nuestros objetivos si no lo hacemos entre todos. Es una acción coordinada, es una responsabilidad coordinada. Evidentemente, los pasos primeros los tenemos que dar desde la administración, como digo, señalando voluntad política con objetivos ambiciosos, objetivos ambiciosos que hay que recorrer en marcos jurídicamente vinculantes y también previendo y pronosticando con una buena perspectiva de dónde van a estar los sectores en el medio y largo plazo porque lo que hagamos en los próximos años, en los próximos años, me refiero a los años inmediatos condicionará nuestro éxito para alcanzar ese objetivo de neutralidad climática. El proyecto de ley de cambio climático que todos conocéis fue presentado ya a las Cortes, estamos en un proceso de tramitación en el Parlamento, ahí se cerró el periodo de enmiendas a esta ley, ha habido muchas enmiendas, lo que pone de manifiesto otra vez el nivel de debate social que ya existe en la sociedad española y el interés por ser parte de la solución al problema, al reto que nos estamos encontrando. También hemos elaborado la letra pequeña de esa ley, sabéis que la ley de cambio climático es un marco institucional transversal donde se recogen objetivos cuantificados a 2030 y a 2050, tanto en gases de efecto invernadero como en energías renovables y como en eficiencia, para dar esa señal clara, esa seguridad y esa certeza para catalizar acción climática tanto en mitigación como en adaptación y para dar señales de que somos un país creíble, de que podemos alcanzar nuestra neutralidad climática con el apoyo de toda nuestra sociedad y atraer inversiones a esta agenda. Inversiones que también van a estar muy relacionadas con otra de las palancas que se recoge la ley, no solamente esa certeza a través de objetivos cuantificados, sino también ese análisis de riesgo, esa obligación de informar dónde están la administración, dónde están las inversiones de la administración y dónde están los sectores, las grandes empresas y los sectores financieros en inversiones en productos que pueden sentirse minorados por el impacto del cambio climático. Con lo cual, la ley es marco, es objetivo cuantificado para dar señales claras, introduce las palancas fundamentales para desencadenar y para potenciar acción en renovables, en eficiencia en el sector también ganadero, en el sector agrario, en el sector rural. Es un proyecto ambicioso, es un proyecto muy participado y sobre todo es un proyecto dinámico y que se irá revisando a medida que vayamos avanzando en conocimiento y en tecnologías. Como digo, lo sustentan un plan integrado de energía y clima para mitigar, mitigar, para reducir las emisiones a 2030 y un plan nacional de adaptación para hacernos más seguros, para hacernos más resilientes y para proponer soluciones adaptativas, como digo, también en todos los sectores. Ambos planes recogen más de 80 medidas en cada uno de los sectores que tenemos que trabajar. Con lo cual, es una hoja de ruta completa, es una hoja de ruta concreta y es una hoja de ruta aterrizada en el tiempo. Evidentemente, hay más marcos normativos, la estrategia a largo plazo para esa señal 2050, que congenie, que sepa equilibrar lo que hacemos ahora y que tenga sentido lo que hacemos ahora para conseguir ese largo plazo. Y también una estrategia de transición justa muy importante, para lo que ha señalado Cristina. Porque si no somos capaces de integrar la variable social en esta política que decimos ahora transversal, no habremos conseguido, evidentemente, el desarrollo que queremos. Un desarrollo que ya no solamente se debe medir en PIB, que no solamente se debe medir en rentabilidad, sino que tenemos que incluir otros indicadores, indicadores de valor ambiental y indicadores de valor social. A eso responde toda la batería que hemos puesto encima de la mesa legal. Tenemos ahora que aterrizar, tenemos ahora que ser capaces de transmitir esa necesidad de acción que tiene que ser inmediata. El marco de colaboración que habéis generado en este estudio es un ejemplo claro de cómo tenemos que trabajar en las administraciones también con el resto de actores. La innovación, la investigación, la generación de conocimiento van a ser ahora prioridades transversales en todos los instrumentos que hemos mencionado, que como digo, están muy identificados con esa ambición de neutralidad climática antes del año 2050. Por lo tanto, no tengo más que agradeceros el informe que habéis presentado hoy en este acto. Es fruto de ese trabajo, como digo, coordinado, de esa nueva forma de trabajar colaborativa para activar palancas, para activar pensamiento, para activar inteligencia, que tiene que ser complementaria entre sí y que genera un enorme interés para las administraciones, especialmente para este ministerio, para esta dirección general, para la dirección general también, donde se llevan los temas de inventarios, porque tenemos que encajar todas las piezas de una forma, como digo, inteligente para alcanzar esas reducciones de emisiones que ya son taxativas y que son obligadas. Sabemos el papel que juega el sector ganadero, el sector agrícola, el sector rural en su conjunto en nuestro país, es un sector clave, cumple además un papel social, un papel económico, ambiental y territorial muy relevante, une muchas agendas también que se encuentran ahora bajo el paraguas de este ministerio, la agenda también de reto demográfico, como vamos a ser capaces de hacer esas conexiones para mantener ese ámbito rural activo, joven y moderno, es importante y uno de los pilares fundamentales, evidentemente, sin lugar a dudas, es el sector agrícola. Todas las medidas que ideemos y que hemos recogido en los planes de mitigación y de adaptación van avaladas por esa necesidad de tener un análisis multicriterio de cada una de ellas, no nos centramos solamente en las reducciones de emisiones y en la adaptación, que es parte de la agenda de esta dirección general, sino que hemos hecho un análisis más amplio, un análisis que implica impacto económico, crecimiento, empleos generados, bienestar social, desarrollo rural y también cómo afecta a la salud de todos los ciudadanos. Con lo cual, la red de conocimiento se complementa muy bien con el estudio que habéis presentado. Está claro que además de las medidas que señalamos en renovables, en eficiencia, que afecta a muchos de los sectores productivos, hay muchos ejemplos de medidas más concretas que yo creo que pueden encajar muy bien también con el análisis que habéis hecho y que algunas tendremos que ir adaptando. Mejora de gestión de los estiercos y purines, una mayor eficiencia a la fertilización nitrogenada, promoción de sumideros agrícolas y ganaderos, clave en este objetivo de neutralidad climática y con un gran campo de innovación en España, tanto en el ámbito del conocimiento como en el ámbito de hacerlos viables y atractivos económicamente. Promoción de prácticas como la ganadería extensiva, agricultura ecológica, agricultura de conservación, todo lo conocéis y sois además críticos con cada una de estas actuaciones. Por otro lado, hay otra agenda importantísima que también complementa a la agenda actual, que son los avances relacionados con la alimentación del ganado, la reducción de la pérdida del desperdicio alimentario, la apuesta por la economía circular, incluyendo desde la producción sostenible de biomasa para su uso de la bioeconomía, como los estilos de vida, las apuestas por dietas saludables, cómo es nuestra dieta mediterránea que no cuestiona esa sostenibilidad y cómo no la exigencia de los consumidores, que cada vez son más conocedores, vuelvo a insistir, el debate público en España en los últimos años ha sufrido un cambio muy positivo y los consumidores ya son los que están exigiendo esos sellos, esos indicadores claros de productos locales, de productos sostenibles, de huella de carbono, de huella de agua, con lo cual estamos en el momento de avanzar en esa agenda de la mano de ciudadanos y de la mano también de mercados y de productos que queremos que sean productos singulares, productos competitivos y con un valor añadido, como digo, social y ambiental. Todo esto encaja además en la agenda europea, encaja en el Pacto Verde, encaja en la estrategia de biodiversidad y la granja a la mesa. Estamos trabajando en todas ellas para que realmente las políticas de mitigación y adaptación mejores se incentiven de manera positiva, se une con la agenda de las finanzas sostenibles, que va a ser también fundamental, y con los indicadores de taxonomía. Hemos visto cómo el mecanismo de recuperación marca claramente un porcentaje, que es un 37%, se tiene que destinar a políticas de transición ecológica. Lo hemos emulado también en el plan de recuperación que presentó el presidente del Gobierno la semana pasada y yo creo que esto también es importante, que vayamos teniendo indicadores sobre los que medirnos y indicadores que incentiven a esas acciones que van a tener un valor añadido importante en materia de sostenibilidad. El momento, por tanto, como digo, es clave. El conocimiento es importantísimo, la perspectiva también de los sectores, o sea, para tomar medidas adecuadas también es muy importante no solamente saber cómo lo medimos y qué otros criterios pueden ayudar a tomar esa decisión, es decir, salir de nuestras propias cajas, sino también dónde va a estar ese sector en los próximos años y en las próximas décadas. Una vez que miramos el mapa general de los sectores, nos damos cuenta que sin políticas claras de adaptación al cambio climático, sin políticas claras que integren ese riesgo físico, ese riesgo transaccional jurídico y ese riesgo de rentabilidad económica, no podremos tomar las medidas adecuadas a día de hoy. Por eso estudios como este, que nos ayudan a medir, que nos ayudan a comparar, son fundamentales en el proyecto que tenemos como país y en el proyecto que tenemos por delante. Yo espero, por finalizar, que el proyecto de ley de cambio climático se adopte pronto. Sería una muy buena noticia para este país. Se adopte con el mayor consenso posible, porque pondría de manifiesto que no hay fisuras en la agenda que tenemos por delante. Que, como digo, es la agenda europea, es la agenda española y es la agenda para nuestros ciudadanos. Muchísimas gracias, Cristina. Muchísimas gracias, Balvanera, por tus aportaciones y por esa contextualización de tanto de la legislación que está ahora mismo encima de la mesa, esa ley de cambio climático que ya esperamos que se apruebe y todas las medidas y qué importante lo que has dicho de la responsabilidad que tenéis las instituciones de dar respuesta a las exigencias del movimiento social y sobre todo el movimiento juvenil, que está en las calles exigiendo justicia climática. Y en construir un país más resiliente, ¿no? Y en la importancia de unos objetivos ambiciosos y vinculantes, que en este sentido, bueno, en esas revisiones que tú comentas, esperamos que estos objetivos sean revisados al alza, porque tenemos una década por delante importantísima y, como bien has dicho, vamos tarde. Así que ahí esperamos esa mayor ambición y la importancia también que comentabas de la sectorización, de tener en cuenta todos los sectores y la interrelación entre todos ellos, ¿no? Y entonces, en este caso, y ya enlazo con la jornada que tenemos por delante, qué importante el sector, precisamente, ¿no?, de la ganadería y cómo se interrelaciona también con todos los demás y como tú ya bien has comentado. Así que, nada, muchas gracias de nuevo, Balvanera. Esperamos poder contar contigo en futuras también jornadas. Y aprovecho ya y paso la palabra a mi compañero Andrés, que va a presentar ya el informe y va a mandar la segunda parte. Ya lo interesante, vámonos a concreto. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Cristina y Balvanera. Gracias, Balvanera, por el apoyo como directora de la Oficina Española de Cambio Climático y por parte del Ministerio. Y esperamos también seguir colaborando en este reto que ha apuntado en tu intervención y, en concreto, con el sector de la ganadería. Y ojalá también podamos contar en el futuro con el Ministerio de Agricultura en este reto climático también. Bueno, pues ya habéis apuntado, tanto Cristina como Balvanera, el contexto social en el que nos encontramos, ¿no? Habéis apuntado cómo la aceleración de los impactos sociales y los impactos medioambientales de esta crisis climática que hemos sufrido han puesto en el foco a la ganadería como una de las posibles fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global. En este contexto parece, según se comenta, que la producción y el consumo están en ese debate tanto científico, mediático y social y sobre su contribución a esta crisis climática, ¿no? En este contexto de polarización discursiva, ¿no? Entre lo que de las ciudades se opina sobre la producción y el consumo de carne y cómo se viven los entornos rurales, o en esa discusión también antagónica, ¿no? Entre concepciones por apostar por la ganadería extensiva como un medio de conservación de los ecosistemas frente a visiones quizás más idealistas, ¿no? Que apuestan por la reforestación. En ese momento de polarización y de crisis discursiva climática en torno a la ganadería, nosotros desde Amigos de la Tierra venimos observando que se pierden matices, ¿no? Se obvia diferenciaciones que para nosotras son fundamentales entre modelos de producción de carne, se pierde también la perspectiva del conjunto sobre el sistema alimentario y también se solayan muchos impactos sociales y medioambientales que están generados por ese modelo industrializado de producción de alimentos, ¿no? Entonces, para contextualizar un poco este informe que hoy presentamos sobre la ganadería y su contribución al cambio climático que hemos elaborado entre Amigos de la Tierra y el BC3, el Centro Vasco para el Cambio Climático y que hoy venimos a presentar, nos parecía importante antes de pasar a hablar sobre el contenido de esa investigación poner de relieve dos cuestiones que para Amigos de la Tierra son fundamentales en relación a la ganadería y el cambio climático. Creemos que a nivel discursivo en los medios de comunicación y ahí creo que también nosotros como organización ecologista tenemos que hacer un ejercicio de autocrítica. Se ha venido criminalizando la ganadería en general por su contribución al cambio climático y nos parece muy importante y por eso es uno de los objetivos de esta investigación el diferenciar entre modelos productivos. Creemos que todos los modelos productivos no son iguales, no son iguales en su contribución al cambio climático y tampoco son iguales en cuanto a sus impactos sociales y medioambientales y esperamos que con este trabajo poner más luz al respecto y también nosotros ser más exactos a la hora de hablar sobre ello. Y por otro lado y otro elemento que nos parece muy preocupante en este discurso o en este debate es las tendencias también del sector productivo, principalmente de la gran agroindustria. Estoy hablando, por ejemplo, en el caso español de la industria porcina que es uno de los grandes motores económicos de la ganadería industrial en España que tiene una gran capacidad de influencia a nivel político y a nivel comunicativo, cómo generan un greenwashing en relación a cuáles son los impactos de este modelo a nivel climático. Esperamos también con este trabajo poner luz al respecto y que podamos reflejar cómo a nivel climático estos impactos también son muy grandes, no solo en el contexto español, sino también en el concepto más global o internacional donde al final como país tenemos que ser responsables sobre las consecuencias climáticas que generamos en otros lugares del mundo. Entonces, sin más, paso a presentar a los dos autores de este informe, tanto a Agustín del Prado y a Pablo Manzano, a quien doy la bienvenida. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Andrés. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y presentar el trabajo en el que... Buenos días, Andrés. ...trabajando estos últimos meses. Si os parece, voy a presentar a cada uno de los ponentes para que la audiencia, a quien no os conozca ya, que ya es conocida, dentro del sector de la ganadería y el cambio climático, una breve reseña de cada uno. Agustín del Prado es doctor en ciencias biológicas por la Universidad del País Vasco. Actualmente es investigador Ramón y Cajal y profesor de investigación en el BASC Center for Climate Change, el BC3. Fue impulsor, coordinador y primer presidente de la Red Remedia, Red Científica de Mitigación de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero en los sectores agrícola, canadero y forestal en España. Y entre otras actividades relacionadas en este trabajo, destaca su papel como autor principal en el IPCC de las guías del 2019 sobre el refinamiento de las directrices del 2016 del IPCC para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero y la coordinación científica del documento Bases zootécnicas para el cálculo del balance alimentario de nitrógeno y de fósforo para bovino, que es la base del cálculo de los inventarios de gases de efecto invernadero para España. Por su parte, Pablo Manzano Baeza es doctor en ciencias biológicas de la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente es postdoc fellow del Helsinki Institute of Sustainability Science de la Universidad de Helsinki y es investigador asociado del BC3. Ha coordinado programas globales de pastoreo en la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y en la FAO y es, a su vez, coautor de la reciente revisión de la FAO sobre el sector ganadero de África Occidental y también ha sido presidente de turno de la Alianza sobre la evaluación ambiental y de la ganadería de la FAO. Pues, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí, por aportar todo ese conocimiento y toda esa trayectoria de investigación al respecto. Para que las personas que nos siguen hoy sepan un poco cómo va a funcionar la presentación del informe, comentaros que vamos a ir desgranando contenidos de esta investigación en diferentes bloques, en concreto vamos a hacer seis bloques en los que vamos a articular esta presentación en formato de conversación y al final de esta presentación, que durará en torno a unos 45 o 50 minutos, tendremos un espacio para resolver las preguntas, comentarios o conversación que surja con las personas que nos estáis siguiendo por los canales de YouTube y de Facebook y que a través de esos canales, de esos chats, os invito a que vais dejando vuestros comentarios que reflejaremos al final de esta exposición. Entonces, sin más, si os parece, paso a preguntarle a Agustín para iniciar esta presentación que a su juicio cuál es la que se dice que es la contribución de la ganadería y cómo se interpretan los datos cuando hablamos de la contribución de la ganadería en el cambio climático. Adelante, Agustín. Vale, bueno, voy a intentar a ver si, bueno, a ver si funciona. Vale. Bueno. Se puede ver una pantalla en negro, ¿verdad? Bueno, me cremo que no. La estimación más aceptada hoy en día es que la contribución de la ganadería a los gases de efecto invernadero es aproximadamente del 15%. Esto previene de un estudio de la FAA 2013. Agustín, perdona, perdón un segundito. En el cual también se desglosa las emisiones. No estamos viendo tu pantalla, ¿eh? Por las fuentes producidas. Por ejemplo, en cuestión de los gases de efecto invernadero producidos, la mayor parte, el 49%, es en forma de metano y otras formas muy importantes de gas de efecto invernadero son oxido nitroso con un 24% y... No, perdona, Agustín, un momentito, que no se está viendo tu pantalla compartida. Te corto un poquito, perdona, para asegurarnos de que se ve correctamente. ¿No se ha visto nada? No. Bueno. Espera, ahora se... ¿Ahora se ve algo? Ahora se ve en negro la pantalla, ahora se ve el cartel de la jornada. Vale, perdona, bueno, pues voy a empezar entonces, vale. Entonces, ahora ya parece que se ve. Bueno, pues lo que decía antes, que la estimación más aceptada es que la contribución de la ganadería a los gases de efecto invernadero es aproximadamente el 14,5%. Esto es un estudio de la FAA de 2013, en el cual, y esto también lo ponemos en el informe, la desglosan por fuentes y por tipos de emisiones, por gases. En cuestión de tipos de gases, la mayor parte es en forma de metano, aproximadamente un 49%. Le seguiría el CO2, aproximadamente un 27%, y óxido de nitroso, en edoso, un 24%. Si pensamos en las fuentes a nivel de los estadios donde se da la producción, la mayor parte, o bueno, está compartido entre las emisiones de producción, procesamiento y transporte de piensos, que es aproximadamente un 43%, y el mismo porcentaje, ese 43%, correspondería también a las emisiones de fermentación entérica, sobre todo provenientes de los rumiantes. Luego tendríamos que alrededor de un 9% provendrían de emisiones que tienen que ver con la gestión de las deyecciones en las granjas. Aquí me gustaría remarcar que este tipo de, lo que se llama huella de carbono, utiliza una metodología que se llama análisis del ciclo de vida, en el cual no solo se estiman las emisiones que se producen en las granjas, las emisiones directas de los animales o de los suelos, sino que también se incluyen las emisiones aguas arriba y aguas abajo. Aguas arriba me refiero con las emisiones que se han producido en insumos que se utilizan en las granjas, pero que se han podido producir en tu propio país, pero también se han podido producir en otros países, y tenemos como ejemplos muy claros la producción de piensos, que muchas veces no se producen ni tan siquiera en tu propio continente, y tenemos también como ejemplo también interesante el tema de la síntesis de fertilizantes. Y luego como aguas abajo, pues podríamos pensar en temas de refrigeración una vez que sale el producto de la granja, que sucede hasta que llega hasta la mesa de la persona. Refrigeración, transporte, procesado, etc. Con esto quiero decir que es importante tener en cuenta que la huella de carbono no representa exactamente lo mismo que, por ejemplo, lo que representaría un inventario nacional de gases de efecto invernadero. Los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, en el caso de la ganadería, entrarían dentro de un sector más amplio que se llama sector agricultura. Y bueno, pues cada país en realidad tiene que reportar dos tipos de productos anualmente, en los cuales, bueno, uno es un informe, como este que se llama el NIR, un informe de reporte nacional que tiene casi mil páginas, en el que se da todo tipo de detalles y en el que entraría exactamente qué emisiones se están estimando dentro del sector agricultura. Y dentro del sector agricultura habría algunas categorías que son de ganadería. Y habría otro tipo de documento o otro tipo de producto en el cual son páginas de cálculo, en las cuales viene todo detallado, son tablas con formato común, en el cual puedes ver dónde están todas las emisiones. Así, a ver, quiero remarcar que los inventarios nacionales es un compromiso a nivel internacional de los países que han acordado y, bueno, y por el tanto hay un monitoreo y un reporte de emisiones que se tiene que hacer a las Naciones Unidas, a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Y esta es la base también en parte del Acuerdo de París. Está basado este tipo de cálculos en metodologías y directrices desarrolladas por el IPCC. Ahora mismo casi todos los inventarios se rigen en las metodologías que se produjeron en el año 2006 y ahora, muy recientemente, pues se han actualizado el año pasado y, bueno, ha habido una serie de cambios interesantes para el sector agricultura y dentro de la categoría de ganadería también. El objetivo principal de los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero es respaldar lo que acabo de decir, el Acuerdo de París en relación a las contribuciones determinadas nacionales en el cual se va progresando, cómo van evolucionando las emisiones de cada país en relación a una meta que era la de intentar no subir más de 2 grados el calentamiento del planeta y muestra la evolución de estas emisiones a lo largo del tiempo y permite priorizar sectores. Pero, claro, sectores desde el punto de vista de cómo está sectorializado el inventario. Y ahora voy a entrar en eso, en la parte particular de la ganadería. ¿Qué emisiones se contabilizarían en un inventario nacional en relación a la ganadería? Pues tenemos dentro de lo que sería la categoría ganadería dentro del sector agricultura, tendríamos, si estos son datos reales inventariados nacionales de España desde 1990 a 2018, estaría la fermentación entérica, el metano en relación a la gestión de estiércoles y el óxido nitroso, tanto directo como indirecto, en relación también a la gestión de estiércoles. Esto sería únicamente lo que entra dentro de lo que sería la categoría de ganadería. Luego, dentro de lo que es el sector agricultura, sí que podemos identificar, fácilmente con los documentos que antes he aludido, por ejemplo, el óxido nitroso que ocurre en el pastoreo, pero que este ya estaría dentro de otra categoría que es suelos agrícolas. Luego, el óxido nitroso por la aplicación de estiércoles, que este estaría identificado a su vez también en suelos agrícolas dentro de una categoría que se llama, bueno, dentro de una subcategoría que está en relación con fertilizantes orgánicos. Y luego, otra parte de emisiones que uno puede esperar que pueden estar relacionadas con ganadería son aquellas emisiones de óxido nitroso, por ejemplo, provenientes de fertilizantes sintéticos o de residuos de cultivos que, directa o indirectamente, han sido usados para producir alimentos que van a ir con un destino ganadero. En realidad, en la, esto, bueno, lo que he dicho, en realidad las únicas fuentes que aparecen en categoría de ganadería es lo que he dicho, gestión de estiércoles y fermentación entérica. El enodoso aplicación de estiércoles y pastoreo está en categoría de suelo agrícola y puedes identificar que tiene un origen ganadero, pero, por ejemplo, el de fertilizantes sintéticos no puedes identificar realmente ya en el inventario que tiene un destino ganadero estas emisiones. Habrá parte que tiene un destino ganadero y habrá parte que no, pero no lo puedes identificar. Otras emisiones que un inventario contabiliza parte, pero que es difícil asignar a la producción ganadera, pues, en realidad, serían las del uso energético que sucede en la granja, en cuestión de maquinaria, gasoil, electricidad, etcétera, y lo que tendría que ver con la energía o, bueno, la síntesis de productos que vas a utilizar en la granja y que tienen que ver con fertilizante, transporte, etcétera, los cuales es muy difícil identificar que estén en el inventario con un origen ganadero. Como mucho, puedes identificar que tiene un origen agrícola, por ejemplo, la síntesis de la categoría de producción de ácido nítrico, que, bueno, se puede vincular muy claramente a la producción y síntesis de fertilizantes de síntesis, pero eso es lo máximo o pocas cosas que se puedan identificar. Luego, también, los sumideros de carbono que suceden en el país también están inventariados y contabilizados, pero generalmente es muy difícil asignar esa relación con la producción ganadera. De hecho, está en otro sector, lo primero es el sector de cambios de usos de la tierra y usos de la tierra, y forestal, y sector forestal, eso es todo un sector. Y, bueno, aquí hay un ejemplo, por ejemplo, de un estudio muy actualizado, en el cual desde Canadá los investigadores relacionaron, utilizando información del inventario, qué secuestro de carbono había en las praderas de Canadá y qué cantidad de secuestro de carbono de las praderas podían asignar estaba relacionado con los sistemas de vacuno de carne, en general, de vacuno de carne serían de vacuno de carne basado en pastos, aunque el inventario no lo va a identificar como, sino lo va a identificar como global. Y, bueno, pudieron calcular que alrededor de dos tercios de las emisiones inventariadas de metano y óxido nitroso, emisiones que he dicho que son las que aparecen dentro de la categoría de ganadería, dos tercios de esas emisiones podrían contabilizarse o podría asignarse una compensación en estos sistemas de vacuno de carne en Canadá que podrían ser compensados por secuestro de carbono. O sea, hay posibilidades de hacer cosas dentro del inventario, pero, bueno, es muy difícil identificarlo. Entonces, así me gustaría acabar esta sección con el ejemplo específico de España. Y para ello he utilizado un estudio del Joint Research Center, que es un centro a nivel de la Unión Europea de investigación, en el cual, en el año 2012, hicieron el estudio más actualizado, que desafortunadamente utiliza datos de 2004, o sea, que esto que voy a mostrar es casi hace 20 años, o sea, los datos absolutos no son tan importantes como lo que voy a contar relativo. Un poco, esto representa los porcentajes de la huella de carbono de la ganadería en España. Desglosaba, desagregaba por país esas huellas de carbono. Estos son los datos de la ganadería en España. Entonces, con esto podíamos ver que aproximadamente el 33% de la huella de carbono, en el caso de España, para el año 2004, ellos contabilizaban que bien, que podría estar identificado en la categoría de ganadería. Si añadimos un 8% más, que llegaríamos a un 41%, pues podríamos identificar esta categoría, que no es ganadería, sino suelo agrícola, pero en el cual sí que puedes identificar aquellas emisiones que provienen de la ganadería a partir de deyecciones de estiércoles que van a los suelos agrícolas. Y luego había otro 6% añadido que representaba aquellas emisiones que se habían producido en suelos agrícolas, pero a través de la compra de piensos y forrajes. Y a partir de ahí, ese 6% no podíamos identificar ningún vínculo con el inventario, porque podría haber sido parte del inventario nacional, pero probablemente otra gran parte vendría de importaciones de otros países. Y luego había otras dos partes que representan actualmente más del 50% de la huella de carbono, que sería un 25% lo que sería energía, transporte e industria, en el cual una parte podría estar ocasionada en el propio país, en España, pero otra parte, como he dicho antes, pues que tendría que ver con transporte y fabricación de insumos en otro lugar del mundo. Y bueno, el 28% restante se le asocia a CO2 proveniente de usos de la tierra y cambios de usos de la tierra. Y en general, aquí sé que podemos decir que ese gran porcentaje de este 28% seguramente no estaría representado un inventario nacional de España y está ocasionado seguramente en gran manera por esas emisiones de CO2 que se han producido en la producción de piensos o de cultivos que luego van a formar parte de piensos como la soja en Sudamérica. Y con esto creo que tenía parte de esta... Gracias Agustín por el esfuerzo didáctico de explicarnos a los que no somos expertos en la materia y a mí me surge una pregunta que te traslado. Entonces, a tu juicio, ¿en qué crees que pueden fallar los inventarios nacionales en relación a la ganadería y emisiones? Bueno, en realidad, luego iba a comentarlo, yo no creo que fallen en nada. Simplemente es que yo creo que hay agentes que están utilizando los inventarios nacionales para objetivos que no son los que están hechos para utilizarse. Y bueno, y otra cosa, aquí sí que convendría destacar, que yo creo que es parte del informe, que una de las cosas que queremos trasladar es que, desde luego, los inventarios se hacen lo mejor posible y se hacen con un rigor fabuloso y son muy complicados. De hecho, bueno, yo soy parte del inventario español, parte de la mejora. O sea, que yo creo que se intenta hacer lo mejor posible. Pero que a la hora de hacer políticas, yo creo que no es el único instrumento y sobre todo en lo que vamos a entrar ahora de cuáles son las limitaciones a la hora de intentar hacer políticas climáticas a nivel de país. Es súper necesario porque establece unos compromisos a nivel del Acuerdo de París y se lleva muchos años, ya unas cuantas décadas, utilizándose como herramienta para comparación de un país propio de la evolución de sus propias emisiones. Pero no para lo que, por ejemplo, asuntos que en las siguientes diapositivas vamos a ir añadiendo. Bien. Entonces, ahora le traslado la pregunta a Pablo. Con toda esta información que Agustín nos ha comentado, ¿podríamos entonces concluir que la ganadería industrial perjudica gravemente al clima y que la extensiva no? Quizás es una pregunta un poco polémica, pero igual nos sirve un poco para dirigir la exposición. Bueno, es una pregunta muy pertinente porque precisamente es lo que se plantea a la gente. Y aquí hay un pequeño problema en estos momentos porque lo que mucha gente quiere creer de alguna forma es que la ganadería intensiva es peor, la ganadería industrial es peor y la ganadería extensiva es mejor. Lógicamente, ¿no? Porque es un poco lo que dice El Sentido Común. Lo que pasa es que los datos de inventarios que ha comentado Agustín hace falta retorcerlos un poco para dar, tal y como se están leyendo ahora, sobre todo hace falta retorcerlos un poco para dar esa información. Porque tenemos, por ejemplo, un estudio que ha circulado mucho entre colectivos ecologistas, el de Grein, que básicamente otorga la huella climática haciendo una vez, ¿no? O sea, se han puesto toda esa información de inventarios a nivel mundial y se reparten equitativamente entre la producción. Pero según una información que ahora veremos un poco después cuando entremos en el caso de estudio del cerdo en España, se puede ver claramente que los sistemas productivos no emiten todo lo mismo. Es decir, tal y como están hechos ahora mismo ese conteo de inventarios y sobre todo tal y como se están interpretando, que ahora entraré en eso, resulta que vemos una huella atribuida a los rumiantes en general, sobre todo a las vacas y a las ovejas y tal, pues muy superior a lo que podría ser la carne de cerdo o la carne de pollo. Y en eso, básicamente, según sale eso en los inventarios, pues podemos concluir, o ahora mismo se está concluyendo, que digamos que la huella climática de los rumiantes es mucho mayor. Además, bueno, una cosa que no he comentado, es que me parece también que Agus tenía que haberse esplayado un poco más en la pregunta anterior, ¿no? ¿O no? Porque no, Agus, no has hecho la presentación que tocaba. Sí, 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 es que pensaba que era una pregunta cortita la que me estaba haciendo y ahí me he liado yo, perdonad, en este caso. Vale, pues a lo mejor cuenta tú eso, porque lo que yo iba a contar era en relación a lo que tú ibas a explicar ahora. Sí, voy a intentar. Sí, pensaba que me iba a dar paso y quería hablar. ¿Ahora se ve la diapositiva? ¿Se ve o no se ve? De momento no se ve, ahora se ve, ahora, ahora, ahora. Vale. Bueno, pues sí, quería un poco hablar de las limitaciones para evaluar los diferentes sistemas productivos y su contribución al cambio climático. Era un poco intentando llevar el argumento que estaba empezando a diseñar en mi anterior presentación. Bueno, intentando hablar de, precisamente, esto, de cuáles son los límites de un inventario nacional. Por una parte, ya lo habéis visto, que es imposible identificar o muy difícil identificar las emisiones aguas arriba y aguas abajo, cosa que hace un análisis de huella de carbono o un análisis de ciclo de vida. Y, especialmente, es muy complicado identificar el uso de combustibles fósiles en un inventario su parte que tenga que ver con ganadería. Estará reflejado el uso de combustibles fósiles, por supuesto, pero no esa vinculación con la ganadería. Y, luego, lo más importante que quería tratar ahora es que no distingue emisiones entre sistemas productivos. ¿Por qué es importante diferenciar estas emisiones entre sistemas productivos? Y esta ya es la primera diapo que ya estamos intentando un poco hablar ya de diferencias importantes que hemos visto entre sistemas productivos a nivel climático. Esta es una gráfica que representa, bueno, es un resumen de lo que sería la contribución relativa a la huella de carbono, en este caso estoy hablando de huella de carbono, de cada uno de los tipos de gases de efecto invernadero en diferentes, teniendo en cuenta que sea la ganadería extensiva o sea intensiva. Esto proviene, estos datos provienen de, bueno, de los análisis de ciclo de vida que se han publicado en revistas internacionales que tienen que ver con sistemas productivos de España. Estos rangos pueden cambiar en el tiempo conforme vayan viniendo más estudios y se amplíe esta información. Pero lo que sí que podemos ver principalmente aquí es la gran diferencia entre sistemas extensivos e intensivos entre cuál es su principal fuente de gas de efecto invernadero relativo. Mientras que en el extensivo prácticamente es más de un 50%, incluso puede llegar en algunos casos cuando es muy extensivo a ser casi el 80% y sobre todo en relación al metano entérico, a los eructos de los rumiantes. En cuestión, en lo que tiene que ver con el intensivo, la mayor proporción de las emisiones, aunque también tenga metano, es en relación a CO2. Ya he ido identificando un poquito antes, he ido adelantando que ese CO2 no solo es de combustibles fósiles, aunque es una forma muy importante, pero sino también proveniente de cambios de usos de la Tierra o usos de la Tierra. También otra limitación que hay, y bueno, en este caso seguramente se va a actualizar, pero que es algo que se ha venido utilizando durante muchos años y que perjudica ostensiblemente a la ganadería extensiva, es que todo lo que son los factores de emisión que se utilizan para calcular las emisiones de óxido nitroso, provenientes sobre todo del pastoreo, pero también en relación a la aplicación de deyecciones en suelos, pues en la última actualización del IPCC de 2019 del año pasado, bueno, pues se ha visto que se estaban sobreestimando en gran manera, en especial las del pastoreo de rumiantes. Por ejemplo, aquí vemos que se pasa de un factor en el cual antes, y que cuando digo antes, si es IPCC 2006, quiero decir prácticamente todos los estudios que hay, no se ha actualizado todavía a 2019 con estas nuevas. Entonces, casi todos los estudios han utilizado que cada animal que pastoreaba emitía un 2% de la excreción de nitrógeno que hacía durante el pastoreo. Si era vacas o si era ovejas o cabras, era un 1%. Pues ahora con estas nuevas actualizaciones pasa un 2% a un 0,4%, que es una reducción ostensible, o de un 1% a un 0,3% en el caso de los ovinos. Otra parte importante que se ha estado sobreestimando en la ganadería extensiva, y que también se corrige en el último informe del IPCC de 2019, es que ahora, bueno, primero voy a comentar qué es lo que ha estado sucediendo. En relación de las estimaciones de oxión y trozo en pastoreo, o, bueno, por cualquier aplicación de fertilizantes, se utiliza un factor lineal, en el cual tendríamos que seguiría este tipo de línea. Bueno, en cuanto tienes una densidad ganadera muy grande o tienes una fertilización muy grande, pues tendrías una tasa de emisión, es siempre la misma, da igual lo grande que sea. Pero, bueno, lo que se ha visto en ciencia en los últimos 10 años es que no es así, es que en realidad esta tasa de emisión cambia dependiendo de la cantidad de nitrógeno que vas aplicando al suelo. Entonces, bueno, el IPCC lo que ahora recomienda es que si tienes datos en tu país para hacer un factor de emisión que no sea lineal, sino que pueda explicitar esta fase no lineal, pues que lo utilices. ¿Con esto qué ha estado sucediendo? Que para los sistemas muy intensivos, y cuando hablo de sistemas intensivos no es solo ganadería, sino también en agricultura que se sobrefertiliza, estaríamos infraestimando el óxido nitroso que se ha producido. Y en los sistemas más extensivos ha sucedido lo contrario, que se ha estado sobreestimando este óxido nitroso. Entonces, bueno, esto es importante tener en cuenta. Otra parte que también nos gustaría diferenciar es el impacto climático de los diferentes gases de efecto invernadero. Cuando los utilizamos todos, utilizamos el CO2 equivalente, intentamos normalizar todos los gases en relación al impacto del calentamiento que tiene el CO2. Entonces, ¿qué problema hay aquí? Bueno, pues el problema que tenemos es que el metano, en relación con el CO2, es un gas que calienta mucho en el momento que está como metano, pero dura muy pocos años en la atmósfera, alrededor de 12 años, y en esos 12 años, como digo, calienta muchísimo en esta atmósfera, pero a partir de estos 12 años, el calentamiento desaparece o, bueno, se transforma en CO2, ese metano, ese CO2 en el cual se transforma, lo podríamos equivaler a un CO2 como el CO2 que respiramos, un CO2 climáticamente neutro. Entonces, ¿qué está sucediendo? La métrica actual identifica una instantánea de las emisiones de metano en un solo punto en el tiempo, pero lo que no hace es identificar cuánto calentamiento está adicionando o está dejando de adicionar si va cambiando en el tiempo, y es muy importante por ese tiempo de vida muy corto. En esto pensamos que es interesante poner en valor una nueva métrica, que es la GWVP asterisco o estrella, que se dice en inglés estrella, en la cual se hace un cálculo distinto en el cual sí que se pueda identificar el calentamiento real que el metano está produciendo en el tiempo en relación a cuánto sube o a cuánto baja. Bueno, y luego voy a poner un ejemplo para que se entienda mejor. Básicamente, intentando explicar por qué el CO2 y el metano actúan de forma distinta, es que básicamente el CO2, por su larga vida en la atmósfera, más de 100 años, pues básicamente se le denomina un gas que se va acumulando en la atmósfera, porque desde la revolución industrial se produce muchísimo más CO2 de lo que se puede absorber, se libera más CO2 del subsuelo a través de los combustibles fósiles, de la quema de combustibles fósiles, y ese CO2, como dura tanto tiempo en la atmósfera, no va desapareciendo. Y este es el ejemplo más fehaciente de qué ha pasado en el momento del confinamiento, en el cual hemos dejado de producir o de emitir CO2, pero no ha habido ningún reflejo en la concentración de CO2 en la atmósfera porque es que el reflejo que puedes tener de reducciones ahora mismo aparecerán en periodos de tiempo mucho más largos y tienen que ser además reducciones muy continuadas. A diferencia del metano, que en realidad, si tú, por ejemplo, no cambiaras la tasa de metano todos los años a partir del día 1, como se va destruyendo rápidamente, lo que estaría ocasionando es que si lo comparamos del día 1 al día 5 y no cambiamos esa tasa de emisión año a año, no estaríamos adicionando más metano a la atmósfera o no estaríamos adicionando más calentamiento a la atmósfera por este tiempo de vida tan corto. Eso sí, si incrementáramos muchísimo este metano, siguiendo este tipo de métrica que hablaba, que promovemos utilizar, sí que se vería que el calentamiento es incluso aún mayor que lo que se está prediciendo utilizando el GWP100, el CO2 equivalente convencional. A partir de esto, tenemos un caso de estudio, por ejemplo, el de la evolución de metano en Europa, en los sistemas de caprino y de ovino, en el cual estas han sido las tasas de emisiones anuales, a partir de 1990 a 2016, esto lo estoy utilizando como ejemplo. Es precisamente uno de los sistemas de producción más extensivos comparando especies en Europa. Lo que ha sucedido es que ha habido una reducción bastante grande por caída en número de cabezas, consumo seguramente, y también por mejoras en la fertilidad y en la producción. Y esto ha ocasionado una reducción en emisiones. Utilizando esta nueva métrica, si utilizamos la convencional, nos daría siempre que ha habido un calentamiento, cualquier emisión que haya, porque lo transformamos todo en CO2 equivalente y esas emisiones se van acumulando en el tiempo. Si utilizamos esta nueva métrica, lo que podemos ver es que durante este tiempo no ha habido un calentamiento, sino que esta reducción de metano en estos sistemas lo que ha ocasionado es un enfriamiento o un no calentamiento en este periodo de tiempo, en este 1990-2016. Así, otro aspecto que nos parece interesante incorporar es el secuestro de carbono potencial. En este caso, esta gráfica lo que está mostrando es un ejemplo en el cual hemos sintetizado, hemos agregado toda la información que hay de huellas de carbono, de sistemas productivos extensivos o ligados al territorio, y aquí estoy incluyendo también a sistemas más grises, que también es algo que nos interesaba comentar en este informe, que yo creo que es importante no polarizar entre sistemas extensivos, puros y duros, transhumancia, frente a sistemas industriales. Una gran mayoría de los sistemas en España son sistemas grises, sistemas mixtos. Entonces, bueno, también cabe la pena diferenciar esto y argumentarlo. Entonces, cuando hablo también de este secuestro de carbono, hay sistemas que tienen cierta intensividad como, por ejemplo, el vacuno de leche en la zona, en el arco cantábrico, en el arco atlántico, en la cornisa cantábrica, que aún siendo, de cierta manera, algo intensivos, sí que también tienen una variante que es que la mayor parte, al menos el 50% de su alimentación está basado en forrajes que se produce en la propia granja. Con lo cual, eso también tiene una ventaja frente a sistemas más industrializados y que, bueno, le diferencia y le pone en valor como uno de estos sistemas que no son ni extensivos ni industriales, pero que tienen una importancia y una posibilidad de secuestro de carbono. Frente a lo que acabo de decir y dentro de lo que sería este gráfico, lo que podemos ver es que hay posibilidad de compensar huella de carbono a través de secuestro potencial de carbono en el suelo de hasta, bueno, en el ovino de leche hemos visto este rango desde un 20% hasta más de un 80%. Vacuno de carne o vino de carne también que tiende a ser más extensivo, también existe una gran posibilidad y el caprino y el vacuno de leche pues son más intensivos y tienen una menor posibilidad, pero también hay una posibilidad de compensación de secuestro de carbono potencial de suelo que generalmente no suele utilizarse en los estudios y generalmente siempre se utiliza la huella de carbono obviando que hay ese potencial de secuestro de carbono en suelos, en estos sistemas extensivos o ligados al territorio. Vale. Entonces, volviendo a la pregunta que había hecho Andrés antes, bueno, pues ahora hay que evaluar un poco estas limitaciones de las que ha hablado Agustín hasta qué punto eso puede cambiar un poco la película, porque como os decía, pues pese a lo que algunas organizaciones como Grain han intentado ver en los datos, cuando uno hace los números al final resulta que la huella de los rumiantes pues sale muy superior, ¿no? Entonces, pese a los ajustes que estamos hablando con estas limitaciones que tiene ahora mismo como se elaboran los inventarios y que desde luego seguramente se van a corregir, pues seguimos teniendo una película bastante negativa para la anadería extensiva y para los rumiantes y eso porque es, bueno, Agustín ha contado, por ejemplo, que el nitroso está muy sobreestimado, ¿no? Pero el metano, a pesar de esa nueva métrica, la GWP asterisco, que pone un poco las cosas en su sitio, subiendo el impacto que tiene a corto plazo, pero rebajando su importancia a largo plazo, sigue siendo un potente gas de efecto invernadero. Entonces, hay quien piensa que pese a que se aplique esta nueva métrica, los efectos históricos siguen ahí, ¿no? La cabaña ganadera ha sido abultada en el pasado y sigue siendo abultada actualmente, o sea, hay muchísimos rumiantes en el mundo y entonces es parte del problema actual. Que no esté contribuyendo a un incremento del cambio climático no resta que ahora mismo sea parte del problema de ahora mismo. Y por otra parte, el no reducir las emisiones de esta cabaña se supone que crea un coste de oportunidad a futuro, ¿no? Porque aunque su impacto haya estado sobreestimado y aunque es un impacto muy a corto plazo, desde luego, según este pensamiento, si quitásemos toda la ganadería de rumiantes de en medio, pues nos quitaríamos todo ese metano y sería una forma de compensar otro tipo de emisiones. Porque se supone que sigue siendo un problema. Y para esto es bastante llamativo analizar, por ejemplo, todo este tema del secuestro potencial de carbono. Porque, bueno, es cierto que los suelos pueden llegar a secuestrar bastante carbono hasta el punto de compensar esas otras emisiones, pero solo hasta un límite. Porque como hemos visto en esta animación de un estudio de la Universidad de Oxford, el suelo tiene una saturación de carbono. Llega un momento en el que no atrapa más carbono y, sin embargo, la ganadería seguiría emitiendo ese metano y ese CO2. Y lo que es aún peor es que en el momento en el que se se cambie la gestión de ese suelo en ese suelo se va a perder, si sea una mala gestión del suelo. Sobre la importancia del metano, tenemos lecciones del pasado que son muy interesantes. Al final del Pleistoceno, sobre todo aquí veis un poco la gráfica de las concentraciones de metano en la atmósfera, vemos que cuando los nativos americanos accedieron al continente americano por el desecho de Beringia hace 13.000 años, ocasionaron, bueno, hay quien lo vincula con cambios climáticos, hay quien en realidad justifica el cambio climático por esto que pasó, pero el caso es que desaparecieron 70 géneros de mamíferos del continente americano, muchas más especies, claro. Y esto, bueno, pues ocasionó una bajada de las emisiones de metano absolutamente brutal, de las 700 partes por mil millones en la atmósfera hasta más o menos las 450 en un lapso de como 500 años o mil años, ¿no? Y, bueno, pues eso se ha vinculado con el Rías reciente, que es una etapa geológica al final del Pleistoceno en el que hay un enfriamiento súbito, que se había relacionado con el fin de la corriente termoalina, que básicamente es la corriente del Golfo que reparte el calor en el Océano Atlántico Norte. No sé si habéis visto la película esta del día de mañana, que se congelan los canadienses y los estadounidenses y tienen que ir a México y ahí les ponen la valla, eso debería verlo Trump, pero el caso es que parece ser, hay estudios que dicen que en realidad ese enfriamiento no tuvo que ver con esa pérdida de la circulación termoalina, sino que en realidad fue todo ese metano que faltaba en la atmósfera, pues dejó de causar ese efecto invernadero y ocasionó esa vuelta a la glaciación por ese lapso de unos mil años hasta que las poblaciones de herbívoros se recuperaron cuando los herbívoros que no se habían extinguido, por ejemplo, los bisontes que migraron en una época relativamente reciente, hace 200.000 años al continente americano y se supone que están acostumbrados a convivir con el nombre, pues recuperaron esas poblaciones y volvieron a emitir ese metano. Pero en realidad esta consideración sobre el metano abre una ventana muy interesante sobre a qué estamos llamando antropogénico, porque parece ser que el metano efectivamente calienta mucho la atmósfera, pero es antropogénico porque resulta que si echamos un vistazo a todos los grandes megaherbívoros que se han extinguido desde que el hombre salió de África, desde que la especie humana salió de África, que son los que están en negro, pues vemos que ha habido extinciones masivas que a veces son atribuidas al clima, a veces atribuidas al hombre, a veces una mezcla de dos cosas. Pero el caso es que coincide con la llegada del hombre o la expansión del hombre fuera de África. Bueno, pues todos estos animales que vemos en negro son animales que se han extinguido desde entonces, ¿no? Y fijaos que, bueno, están los mamuts, los mastodontes, pero también están, por ejemplo, pues marsupiales de varias toneladas que eran migratorios en Australia y que todos estos estarían generando una gran cantidad de metano. Entonces, bueno, pues se puede pensar, y esto es una perspectiva de la que llevamos hablando, pues, dos años, que en realidad cuando uno abandona la ganadería extensiva y la quita de en medio porque piensa, uy, es que emite mucho metano, bueno, pues va a haber herbívoros salvajes que pueden ser ungulados, pero también pueden ser termitas o incluso pueden ser fuegos cuando no hay ningún herbívoro como está pasando ahora en el oeste de los Estados Unidos que van a consumir esa biomasa que no consumía el ganado y que van a emitir igualmente metano. Entonces, si hacemos un análisis pormenorizado de qué pasa con esas emisiones, pues vemos que efectivamente en un escenario de ganadería extensiva sí que hay muchas emisiones de gases de efecto invernadero equivalentes, sobre todo con esas métricas equivalentes, pero en un escenario abandonado no vamos a conseguir una reducción de esos gases de efecto invernadero y lo que es peor, si hacemos una conversión a una agricultura intensiva, ya sea para alimentar monogástricos como pollos o cerdos o ya sea para producir vegetales para alimentación humana, en realidad, aunque vamos a rebajar las emisiones de gases de efecto invernadero conforme a esa línea base, vamos a incrementar el uso de combustible fósil y como decía Agustín, eso a largo plazo es un problema mucho más grave, sobre todo si tenemos en cuenta que parece ser que esta estrategia de mitigación, que es quitar la ganadería extensiva de medio, no va a conseguir una reducción neta o al menos no en la magnitud que se espera de gases de efecto invernadero. Y además es importante porque esta perspectiva que digamos que es de niveles de base, no solo es aplicable al metano que es el gas que tiene más relevancia para la ganadería extensiva, pero también se va a aplicar para óxido nitroso porque también en un reciente artículo publicado en Nature comentaban precisamente de esas emisiones naturales de base de nitroso y también para la huella hédrica porque seguro que alguien de la audiencia ha oído sobre que una hamburguesa consume 14.000 litros de agua y cosas así, bueno pues en realidad eso es una interpretación bastante simplista de las huellas hídricas porque no es lo mismo el agua que cae de la lluvia que el agua canalizada que compite con los cultivos de regadío o con el consumo humano que hay que detraer de esos usos para dar de beber al ganado y tampoco es lo mismo las aguas grises es decir toda esa agua canalizada que va a acabar sucia en ríos en lagos etcétera etcétera que es lo que se llama el agua gris y que en el caso de la ganadería extensiva como está muy repartida por el territorio y el propio ecosistema absorbe todo ese estiércol no es un problema mientras que en la industria al sur Muchas gracias Pablo y Agustín por seguir declarando las limitaciones que tiene el sistema actual de todas las métricas en cuanto a la ganadería y su contribución al cambio climático y gracias también por adaptar intentar superar estas limitaciones que el formato virtual nos impone y que a veces intentamos emular una conversación compartiendo un espacio físico pero a veces la tecnología no lo impide ¿no? Me surgen Pablo dos preguntas en base a tu última intervención que me gustaría también trasladaros y que me gustaría también un poco por respetar los tiempos del debate posterior con el público que intentáramos acelerar quizá un poquito la exposición a los próximos 15 o 20 minutos pero quisiera preguntarte Pablo entonces según tú nos expones para crear los pastos parece que la tendencia actual es más deforestación más allá de la que estamos sufriendo y eso también tiene una huella climática grande ¿no? Hablamos de la producción de la soja en Sudamérica pero también ¿qué pasa entonces te pregunto? ¿qué pasa con el ganado? En ese contexto Claro pues muy buena pregunta muy actual ¿no? Efectivamente se está diciendo por activa y por pasiva que reforestar a costa del extensivo es una buena solución ¿no? Primero porque el extensivo tiene bastante huella climática atribuida en términos de CO2 por esas zonas que se supone que serían bosques y que se usan para pasto y también porque es una forma de mitigar emisiones ¿no? Y es algo que por ejemplo en el de Guardian ha salido bastante y que de hecho al final ha estado ocasionando bueno básicamente es eso ¿no? Producción remunerante extensiva con alta huella de carbono y mucha ocupación de terras marginales que se podrían usar para reforestación entonces eso ha acertado como una locura de plantar árboles ¿no? Vemos en el en el foro de Davos por ejemplo se está permitiendo un billón de árboles un trillón en inglés o por ejemplo incluso la la estrategia de diversidad de la Unión Europea también está prometiendo tres mil millones de árboles adicionales ¿no? en paisajes europeos que ya precisamente por procesos de abandono de la ganadería extensiva ya están bastante matorralizados aquí es importante además señalar que se está hablando del sector corporativo ¿no? que es un actor que a la vez que tiene bastante bastante relevancia pero bueno el caso es que esto ya está pasando a mayores y el Reino Unido pues ya ha elaborado una una estrategia climática en la que pretenden abandonar muchísimas de las zonas pastoreadas que tienen que además son las que albergan en mayor diversidad precisamente para plantar árboles y bueno pues ahí está George Monbió que es un un opinador con mucha voz ¿no? que siguiendo estas tendencias está diciendo que el veganismo es lo es lo mejor para ayudar al clima sin embargo hay algunos científicos sobre todo científicos de vegetación ecólogos de vegetación que están levantando la la voz de alarma y el que más la ha levantado que bueno ha publicado en revistas señeras como Science o Trends and Ecology and Evolution es un es un ecólogo surafricano que se llama William Bond y bueno recientemente precisamente por esta moda ¿no? o por esta presión en favor de los árboles ha publicado un libro el año pasado muy interesante que se llama Open Ecosystems y donde básicamente toma evidencias de cómo se forma la vegetación evidencias desarrolladas por otros investigadores anteriormente aquí tenemos un climograma de Wittaker del año 75 donde se habla de zonas donde hay cierta incertidumbre de qué tipo de ecosistema se forma esto básicamente podría ser equivalente a una dehesa o a un un parkland que también tiene su equivalente tropical en la sabana ¿no? ¿y por qué no se sabe lo que hay? y bueno pues porque hay dos estadios del ecosistema posibles uno abierto que puede ser tipo dehesa y uno cerrado que es tipo bosque ¿no? y entonces esto lo puso en un mapa y el mapa es interesantísimo porque bueno resulta que zonas donde tenemos muy conceptualizado que lo ideal es un bosque cerrado como puede ser bueno pues prácticamente toda Europa o el este de los Estados Unidos o incluso amplias partes de China o la India pues resulta que son más una cosa tipo sabana ¿no? incluso sabanas no tropicales entonces esto nos está dando la voz de alarma pero es que es aún más luego hay unos científicos rusos que tienen un trabajo muy interesante que han desarrollado como una simulación de lo que sería la estepa siberiana antes de que se extinguieran los mamuts porque resulta que todos los elefantidos todos los proboscirios tienen cierta tendencia a tirar árboles abajo y bueno pues han sacado unas cosas muy interesantes que tienen que ver con el efecto del albedo y con efecto de la evapotranspiración porque resulta que estos son dos procesos contrapuestos en el clima en el trópico domina la evapotranspiración que es básicamente que los bosques evaporan agua y así refrescan el clima y además el bosque de las zonas tropicales fija más CO2 en comparación con lo que podría fijar en zonas muy boreales de permafrost y además no hay nieve que la nieve es importante entonces el resultado neto es que los bosques enfrían y bueno hay ejemplos muy interesantes como por ejemplo este trabajo en el que se relaciona la extinción de pueblos amazónicos que llegaban a ser hasta 10 millones cuando llegaron los primeros europeos a América pero por las epidemias sobre todo por la viruela pues se redujo en un 98% de la población eso produjo una matorralización de la zona amazónica y habría enfriado el clima para producir la pequeña edad del hielo es una de las teorías sin embargo en zonas templadas y boreales la evapotranspiración es menor porque la temperatura es menor y además hay nieve y la nieve tiene el albedo muy alto ¿qué es el albedo? bueno pues es básicamente la cantidad de radiación solar que se vuelve a reflejar al paciente lo blanco como un coche blanco que se calienta menos que un coche negro cuando lo dejamos al sol pues con los paisajes pasa lo mismo la nieve tiene el albedo muy alto y el bosque tiene el albedo muy bajo porque absorbe mucho calor en comparación como por ejemplo un prado y como resulta de esto los bosques calienten y esto se ha cuantificado y se ha cuantificado además que en estas zonas templadas y boreales el reforestar puede tener un efecto negativo en el clima porque la potencial fijación de carbono que pueda producir el bosque acaba comida por ese efecto en el albedo entonces si cogemos el mapa de bondeantes interesantísimo y le añadimos pues más o menos estas zonas de las que hablan los Zimov pues resulta que podría ser una transposición aquí en el en el diagrama de Wittaker pues resulta que tenemos amplísimas zonas que son mucho más abiertas de lo que pensábamos entonces esta locura de reforestar no solo es que no tenga que ver con lo que es natural en los ecosistemas sino que es muy probable que no sea efectiva y esto es muy importante porque por ejemplo en Nature Sustainability hace muy poco se ha publicado bueno pues un estudio de si se abandonase completamente la ganadería si se abandonase completamente el consumo de carne de leche de huevos etcétera que pasaría con el balance de carbono y bueno no voy a entrar mucho en detalle porque tampoco tenemos tiempo pero os quería poner por ejemplo esta animación hecha sobre cómo se solapan el mapa que tienen hecho de convertir de cuánto carbono se ganaría al convertir pastos permanentes en bosque como por ejemplo en la sabana del sur de África o en el cerrado y en el chaco o incluso en algunas casas zonas de la orinapa donde ellos creen que va a haber más fijación de carbono incluso en China al abandonar la ganadería pues son esos ecosistemas de los en la que estamos nunca se van a convertir en un bosque porque si no es por herbívoros que acaban consumiendo toda esa biomasa va a haber fuegos que van a consumir también esa biomasa y es más es que resulta que el carbono que se ha fijado en los en los bosques es más estable de cara a incendios que el que se fija en pastizales y esto es real bueno pues yo creo que solo tenemos que ver un poco las noticias cada año más vemos que hay más incendios en Australia en Portugal en Finlandia en Siberia en Estados Unidos y obviamente el calentamiento tiene algo que ver pero lo que nos está planteando es que precisamente el abandono de la ganadería es el que está conduciendo el abandono de la herbivoría en general porque tampoco se deja existir a grandes mamíferos silvestres que puedan consumir esa biomasa es el que está llevando a desempegamento de los de los incendios tropicales y la buena pregunta de esto es quién gana con esto porque por ejemplo en el artículo este que contaba en Hecho Sustainability se está hablando de las emisiones que nos podemos permitir de CO2 de CO2 fósil ¿quién necesita compensar CO2 fósil para seguir ganando dinero para ganar tiempo pues es obvio ya sabemos quiénes son y de hecho bueno pues estamos viendo noticias donde lo dicen claramente donde están apostando en reducir la huella de carbono de estas actividades tan contaminantes a base de plantar árboles y esto no sólo es peligroso desde un punto de vista de la biodiversidad muy peligroso sino que también es peligroso desde un punto de vista climático y por último ya que estamos hablando de ganadería industrial y ganadería extensiva pues está claro que en esta aproximación hay otro ganador claro si resulta que hay que hacer sitio para plantar estas plantaciones de bosques y quitar a la ganadería extensiva de en medio es obvio que quien va a ganar la partida es la ganadería industrial que además aquí vemos las zonas de Europa donde está creciendo más precisamente por esa tendencia política muchas gracias Pablo muy pertinente además la pregunta que plantea de quien ganas con las políticas públicas que se están impulsando y también entronca con una pregunta que está surgiendo ya también en el debate del foro y que quisiera también trasladarte para seguir comentando el contenido de este informe y que le traslado en este caso a Agustín para ver cómo lo ve venís exponiendo Pablo y Agustín fruto de esta investigación que hemos elaborado cómo creéis o cómo deberíamos tomar las decisiones las personas consumidores al respecto porque está ya habiendo mucho debate en torno a reducción del consumo de carne y cómo comparamos los sistemas productivos cómo comparamos la ganadería industrial frente a la intensiva Agustín te traslado está silenciado Agustín sí está silenciado Agustín creo que ha silenciado el micrófono vale ahora adelante muy bien bueno quería quería llegar a este punto tocar un caso paradigmático en España que es donde creo que tenemos extremos mayores en cuanto a intensividad y es el caso del porcino no es un caso en el que en el que trabajo personalmente pero hemos hecho un pequeño un pequeño análisis en la comparativa entre la producción industrial y la producción en montanera la producción industrial todos sabemos un poco cómo es pero vamos se caracteriza por una producción con engordes rápidos en granjas muy grandes y altamente tecnificadas donde los animales están estabulados con una alta densidad y donde no hay una base territorial lo que genera una problemática importante en la gestión por ejemplo de los purines en el caso del porcino en extensivo y en este caso voy a utilizar el de montanera cerdo de montanera como ejemplo es el caso extremo contrario se cría un cerdo ibérico y como se cría pues se deja pastando el cerdo en la dehesa donde se produce un engorde tradicional entre bosques de alcornoque y encinas y bueno en oposición al sistema intensivo de producción el cerdo ibérico vive en libertad en este espacio y permanece en movimiento lo que bueno al final le da un cierto valor luego también a la calidad de sus carnes y bueno en el caso de la densidad pues aproximadamente este tipo de producción requiere una hectárea más o menos por cerdo una hectárea de dehesa vale entonces ¿cómo se puede estudiar estas diferencias entre sistemas productivos? bueno en esto hemos puesto este caso de estudio esta comparativa entre los dos sistemas el industrial frente a este intensivo y lo que hemos hecho es un análisis de escenario un poco afrontando la pregunta que me hacía sobre qué hacer con el consumo qué decisiones tomar bueno esto es un ejemplo tomando unos escenarios en el cual estamos intentando ver cuál es la reducción en el impacto de calentamiento y para ello hemos utilizado dos escenarios los dos son de reducción de consumo de cerdo a un 50% a 2040 y bueno en un caso vamos a seguir comiendo de la misma forma que hacemos ahora y estamos asumiendo que prácticamente la totalidad viene proviene una producción industrial hemos asumido un 99% y lo vamos a comparar con si esa reducción al 50% hiciéramos aumentando transitando a un aumento de esa proporción de cerdo que comemos hacia una producción más extensiva o en este caso de montanera llegando casi a un 50% del año 2040 esto sería una transición gradual o sea año a año vamos creciendo vamos creciendo el consumo de sistemas extensivos frente al industrial pero en las dos situaciones vamos a reducir ese consumo hasta el 50% en el 2040 para ello utilizamos datos de consumo de encuestas del ministerio y bueno estos son los resultados en los cuales no estamos enfrentando resultados de CO2 equivalentes sino que estamos utilizando la metodología que antes he hablado de GWP asterisco en el cual podemos en esta forma aglutinar cuáles son también los cambios lo que los cambios de metano por ejemplo de emisiones de estos dos sistemas tendrían como efecto en el calentamiento adicional desde 2020 a 2100 siguiendo este patrón de consumo y bueno en este caso lo que tenemos es una una gran bueno planteándonos este consumo a la mitad de 2040 vemos que el resultado del calentamiento en los sistemas en ese consumo donde damos más pie al sistema extensivo tendríamos una diferencia bastante ostensible incluso comiendo lo mismo de cerdo con lo cual intentamos ilustrar en este ejemplo que el mensaje de comer menos es insuficiente comer menos carne lo importante en este caso y que estamos ilustrando es de qué tipo de carne estamos comiendo y aquí vemos la gran diferencia de si comiéramos de un tipo de otro a otro tipo de otro y estamos hablando de una transición que no es al 100% porque sería seguramente complicado pero bueno es un ejemplo para ilustrar las posibilidades de análisis de cambios en el consumo y sobre todo que tengan que ver con diferentes sistemas productivos muchas gracias Agustín para ir concluyendo y pasar ya al momento de las preguntas del público quisiera preguntarte Pablo en base a lo que habéis expuesto Agustín y tú y lo que habéis investigado para poder transmitir cuál es el impacto de los diferentes modelos productivos y las distintas políticas referidas al consumo de carne que planteabas Agustín cuáles son las conclusiones del informe de vuestro trabajo si quieres compartirlas con nosotros no sé si me oyes Pablo tenemos Andrés ¿sí? ¿me oyes Pablo? sí ahora ahora nada ¿me has oído la pregunta que te he trasladado? no vale te comentaba que para ir concluyendo ya la presentación y dar paso a las preguntas del público quisiera pedirte que nos transmitieras cuáles son las conclusiones de vuestro estudio vale bueno pues a ver se ve comparto pantalla creo que aquí hay unos cuantos mensajes que nos podemos llevar a casa bastante claros ¿no? el primero es que la interpretación que se ha dado a los inventarios o sea no los inventarios en sí sino cómo se ha interpretado esta información ha dado una ha dado un favorecimiento absolutamente injustificable a la ganadería industrial ¿no? precisamente porque sus impactos en ocasiones se han se han contado como menos de lo que son en realidad pero sobre todo por el daño de imagen de la ganadería extensiva y de la ganadería ligada al territorio resulta que las formas más sostenibles de ganadería son las que en el momento en el que la gente se mete un poco en los datos son las que salen peor paradas ¿no? entonces de hecho se han estado proponiendo pues conversiones de dietas hacia monogástricos hacia la ganadería industrial como forma de mitigar el cambio climático en base en base a cómo se están interpretando esos datos ¿no? entonces nosotros por eso planteamos interpretaciones alternativas que en realidad los es hay que insistir ¿no? que no es tanto un problema de inventarios como de la interpretación que se hace de ellos hay que tener en cuenta cuánto carbono fósil se incorpora a la atmósfera porque esto es un factor clave cuánto carbono estamos sacando debajo de la tierra y bombeamos a la atmósfera y además hay que hacer una evaluación separada según modelos productivos por una parte de los extensivos por otra parte de los industriales y según especies ganaderas porque solo en contados casos como en el caso del cerdo vamos a tener un espectro de intensificación a extensificación que nos permita hacer comparaciones justas ¿no? otro mensaje importante que hay que tener es que la herbivoría es parte fundamental de los ecosistemas y lleva haciéndolo durante millones de años y entonces eso explica por qué la ganadería extensiva es de bajo impacto porque básicamente hace lo mismo que hacen los otros herbívoros y como incluso es necesaria para la funcionalidad ecológica en sitios como Europa donde los megaherbívoros desaparecieron hace 50.000 años porque básicamente lo que hacen los herbívoros domésticos se semeja a los silvestres y el mensaje aquí que tiene que quedar muy claro es que los gases de efecto invernadero inventariados no son equivalentes a los gases de efecto invernadero antropogénicos y esta diferencia es esencial porque el efecto invernadero es algo natural y además sin el cual no podríamos vivir en la tierra porque la temperatura media sería de 15 grados bajo cero el problema es el efecto invernadero antropogénico el que realmente causamos y la ganadería extensiva y ligada al territorio no parece ser gran parte de ese efecto invernadero antropogénico como se ha venido diciendo el verdadero problema climático parece que estoy descubriendo la rueda son los combustibles fósiles y es en eso en lo que nos debería fijar y ahí desde luego la ganadería industrial tiene muchísimos más problemas que la ganadería extensiva y por último la ganadería extensiva no solo es que aporte un montón de beneficios sociales como por ejemplo lo que lo que hablaba la representante del ministerio en términos de fijación de población rural de servicios ecosistémicos etcétera sino que es que además no es no es un ten con ten de bueno tenemos que tener esos servicios y esos beneficios a cambio de fastidiar el clima no si se evalúa correctamente está claro que la ganadería ligada al territorio tiene beneficios climáticos y tenemos una responsabilidad muy grande para mantenerla de cara a reforzar la lucha contra el cambio climático Muchas gracias Pablo por concluir con estas recomendaciones o con nuestros mensajes para llevarnos a casa yo quisiera también concluir como amigos de la tierra y como parte que ha colaborado o ha impulsado este informe el transmitir algunas ideas claves y algunas recomendaciones que queremos también aprovechar para trasladar a las autoridades públicas puesto que entendemos que son las verdaderas responsables de las políticas públicas que pueden propiciar un modelo de ganadería más respetuoso con los entornos con los ecosistemas y con la mitigación del cambio climático en este sentido en paralelo a la presentación de este informe esta semana la Unión Europea ha presentado un informe sobre el futuro de la ganadería de la Unión Europea y entre las conclusiones que trasladaba una de ellas era precisamente que parece que la sensibilidad ya lo ha apuntado la albanera de la ciudadanía apunta hacia una reducción del consumo de carne ya hemos visto como ha apuntado Agustín que no solo políticas que apunten hacia la reducción del consumo de carne van a ser ineficientes en cuanto a la mitigación o la reducción de los casos de efecto invernadero sino que tienen que haber políticas también acorde en la producción de carne y en los modelos productivos que la acompañen en este informe de la Unión Europea también se planteaba la pregunta ¿debemos apostar por una reducción de la cabaña ganadera en la Unión Europea? y decía no puesto que según la hipótesis de este informe la producción ganadera en Europa es mucho más sostenible que fuera de la Unión Europea y ante esta cuestión plantea a nuestro juicio como amigo de la tierra dos cuestiones sobre las políticas públicas cuando se plantea que la cabaña ganadera en Europa es más sostenible que la de fuera de la Unión Europea y si mantenemos los niveles de consumo en Europa si la reducimos vamos a ir hacia una importación de carne nos preguntamos ¿hasta qué punto tienen sentido políticas como las del tratado de la Unión Europea y Mercosur que se está negociando actualmente que lo que pretenden es incentivar la importación de carne de vacuno de la zona del Mercosur con unas graves consecuencias como ya se ha planteado en la deforestación y en el aumento de gases de efecto invernadero pues parece que la propia Unión Europea también tiene dudas en este informe y en esto también apostamos en esta investigación y por otro lado cuando se plantea que toda la cabaña ganadera es sostenible dentro de la Unión Europea nos planteamos qué papel juega el porcino industrial ¿no? en esa cabaña ganadera y hasta qué punto tiene sentido seguir manteniendo esa apuesta hacia la internalización externalización de los mercados de los mercados y seguir favoreciendo este modelo de porcino industrial con graves impactos hacia las zonas rurales de España y de otros países europeos a costa de aumentar el negocio de la gran industria porcino de España ¿no? desde Amigas de la Tierra nos parece importante que no debemos seguir apostando por generar más deuda ecológica y climática tanto en el sur global y en este caso podemos hablar de la zona del Mercosur en referencia al tratado que antes mencionaba y por eso creemos que no debemos apostar por este tipo de políticas comerciales y por otro lado también creemos que no debemos generar una deuda ecológica medioambiental y también social en las zonas rurales de España ¿no? en esa España vaciada que se comenta ¿no? y por eso como organización también estamos formamos parte de la coordinadora Stop Ganadería Industrial y por eso apuestamos por un cambio en esas políticas que apuestan por la ganadería industrial en nuestro país entonces sin más yo quisiera cerrar con también con las recomendaciones que incluimos en el informe y que son cuatro y que son nos parece fundamentales y que ya han planteado tanto Pablo como Agustín algunas líneas en ese sentido ¿no? debemos tener en consideración cuáles son las limitaciones actuales de las metodologías en cuanto a la estimación de gases de efecto invernadero y que recomendamos en base a lo que aportamos a las evidencias y a la ciencia que aportamos en este informe recomendamos implementar sistemas que contabilicen adecuadamente esas emisiones que estén derivadas de la actividad ganadera y de sus diferentes impactos a nivel climático tanto los negativos que se han apuntado en este informe que actualmente que ahora no se contabilizan y que no están incluidos por tanto los inventarios nacionales como bien ha apuntado Agustín como aquellos positivos ¿no? y que apuntaba Pablo y que están en relación a la fijación del carbono en las tierras de pasto o en los efectos positivos en el albedo ¿no? o aquellos que son neutros ¿no? en segundo lugar creemos que de cara a las puestas en marcha de políticas públicas que incentiven la producción de carne se deben tener en cuenta y evaluar cuáles son los impactos climáticos de los diferentes sistemas productivos de carne desde la ganadería extensiva pasando a los modelos mixtos y ligados al territorio que ha planteado Agustín y que creemos también importante rescatar en este informe hasta aquellos más industriales como hemos hablado del porcino ¿no? o de los monogástricos que ha comentado Pablo ¿no? y además también se deben tener en consideración todo el conjunto de impactos medioambientales y sociales aunque no influyan en la emisión de gases de efecto invernadero y ahí hablamos también de los modelos sociales de producción y consumo de carne por otro lado creemos que se deben evaluar climáticamente todas las políticas públicas que afecten a la producción y consumo de carne y en este caso y es fundamental que se tengan en cuenta en la política agraria común en la paz que se está actualmente negociando tanto a nivel de España como Bruselas la próxima semana y que ojalá toman en consideración cuáles son los impactos climáticos de los modelos más industrializados y se apuesten con subvenciones a modelos que son mucho más respetuosos con el clima pero también con el medioambiente y a nivel social ¿no? También incorporamos aquí en las políticas públicas que deben ser evaluadas a nivel climático el tratado de Unión Europea de la Mercosur del que me hacía mención anteriormente y también de las que ha tratado Pablo como son las propuestas de reforestación en tierras de pastoreo incluidas en el pacto europeo que se está negociando actualmente también en la Unión Europea y que tengan en cuenta todas el conjunto de emisiones de gases de efecto invernadero que están derivados de los patrones de producción y consumo de carne que se promuevan en este sentido nos parece importante el ejercicio que hemos hecho de compalear modelos productivos en el caso del porcino y cuáles son las implicaciones a nivel climática en esas políticas ¿no? Y por último no quisiera olvidar que tenemos que tener en consideración que las políticas públicas sobre producción y consumo de carne se deben integrar en una perspectiva global sobre el sistema alimentario no debemos perder la perspectiva global y debemos tener en consideración también otras estrategias que son beneficiosas para alcanzar esos objetivos de neutralidad climática de aquí al 2050 y creemos que se puede en paralelo que se apuesten por políticas de reducción del consumo de carne y sustitución por modelos mucho más sostenibles a nivel climático y medioambiental apostar por otras políticas como puede ser la producción el aumento de la producción agraria y ganadera agroecológica la promoción de la ganadería extensiva que se ha planteado ya en la exposición pero también la reducción y la pérdida de desperdicio alimentario y una que nos parece el camino de la tierra fundamental que es el impulso de los canales cortos de comercialización no sirve de nada apostar por producciones ecológicas si no cortamos los canales no reducimos los canales de comercialización y apostamos por políticas mucho más locales sin más no quiero quitar más tiempo al tiempo del debate y algunas preguntas que ya se han planteado en el foro y si os parece sumamos a Cristina también al debate y te agradezco Cristina también tu paciencia por estar ahí con nosotras y para que puedas aportar también justicia climática tan importante en este momento en todas las políticas si os parece mira os voy trasladando algunas algunas cuestiones que han salido en el debate mira te lanzo Pablo la primera Marta Rivera me ha dicho pone en el chat que Pablo no te olvides de comentar el artículo de Hayek y colaboradores no sé exactamente a qué se refiere tú podrás responder mejor bueno no se refiere a bueno aprovecho para saludarla porque creo que es Marta Rivera la de la Universidad de Vic pues sí de hecho Agus y yo estamos trabajando con algún otro colaborador para dar una respuesta precisamente porque bueno está claro que es un artículo que ha tenido bastante bombo también por la revista en la que se ha publicado pero no tiene en cuenta todas estas consideraciones de estudios de la vegetación y y entonces en bueno en ciencia básicamente cuando se publica un artículo revisado por pares que ha pasado todos los controles y tal y sin embargo alguien tiene que decir pues se publica un comentario se publica pues como una réplica básicamente y entonces eso sí lo estamos preparando porque nos parece que que es importante que puede tener su que puede tener su argumento y de hecho también la estamos preparando junto con William Bond al que al que he contactado y también está de acuerdo en sumarse porque la argumentación es obvia se está considerando que es bosque o que es un ecosistema potencial de bosque unas zonas de la tierra que no lo son y que además bueno pues que si no se pastan tiene tiene más problemas que si se que si se deja sí también estamos haciendo Agustín y yo también estamos haciendo alguna otra investigación en ese sentido de precisamente evaluar con números concretos esos escenarios de fauna salvaje y de ganadería extensiva para ver si realmente esta hipótesis que estamos considerando y que bueno tenemos datos para afirmar que es así pero para ver si se traducen en datos tangibles en unos pocos sitios en el planeta donde sí que se pueden hacer estas comparaciones Te traslado a los tres en realidad una pregunta que nos plantea Juan nos dice ¿cómo solucionar esto? Entiendo que se refiere a todo lo que hemos expuesto a lo largo de la exposición ¿cómo cambiar el modelo productivo en cuanto a ganadería? Dice pero no solo productivo sino el comercial el de distribución el de oferta de estos productos es una pregunta amplia pero no sé si queréis darle respuesta ¿por dónde podríamos apostar? Pues a transformar Hombre por una parte tiene que yo imagino que las políticas tienen que tener ahí cabida en cuanto bueno que se sintonicen las políticas que tienen que ver con la producción pues que tengan en cuenta por ejemplo lo que estamos hablando y las que tengan que ver con el consumo yo creo que que son dos piezas vamos no estoy no creo que esté esté descubriendo la pólvora con lo que estoy diciendo concretamente hay ya yo creo que que se necesitaría una una batería de medidas y un acuerdo entre agentes bastante amplio como para para realmente hacer una transición en los dos niveles Sí yo creo que también lo que hemos intentado yo creo que estos son ya cosas como como de más calado lo que hemos intentado en nuestro en nuestro informe y también en este evento es un poco intentar desmontar esos esa interpretación de datos que está conduciendo a conclusiones erróneas pero yendo más allá pues bueno evidentemente hace falta hace falta bastantes cambios para avanzar a un a un modelo de sociedad bastante más sostenible como como también decía Barbanera y eso implica los modos de producción y distribución y de comercialización de la de los productos de ganadería de agricultura pero también muchas otras cosas lo que pasa es que aquí pues nos hemos ceñido a a esos a esos elementos donde creemos que ahora mismo hay muchísima confusión y muchísima malinterpretación de los datos una una cuestión que está soslayando que o que siempre está presente en los debates sobre la principalmente sobre el consumo de carne y nos traslada también Juan es si que creéis que debería ser deseable ya lo habéis planteado pero lo lanzo para para debatir si es deseable una menor producción de carne y si para ello sería necesario que el consumidor medio veganizarse apunta Juan estamos siempre entre la polaridad sobre si las tendencias deberían ser que los consumidores fueran veganos hemos planteado en este informe otras alternativas a un veganismo generalizado de la población que pienses al respecto claro no sé si quieres responder tú a ver yo es que creo que aquí se están mezclando varias cosas o sea desde luego yo respeto mucho a la gente que no quiere consumir animales y creo que eso se hace desde un punto de vista ético que es súper respetable ahora bien si analizamos las cosas desde un punto de vista climático o desde un punto de vista ambiental es bastante más complejo yo siempre a ver yo doy el ejemplo personalmente en esa en esa colisión entre la ética y la evidencia a mí me parece que el principal problema ambiental que tiene el mundo es que somos demasiados y esto pues puede sonar fatal ¿no? porque a lo mejor la gente se piensa que yo deseo un genocidio pues yo tengo convicciones éticas que me hacen no desear eso en absoluto o sea yo creo que somos 8.000 millones y llegaremos más o menos a 10.000 millones y tenemos que vivir con eso y tenemos que intentar pues hacer un poco de malabares para intentar vivir con eso cuando analizamos la ganadería extensiva bueno pues yo sé que hay mucha gente que no la ve mejor que la intensiva porque no se quedan en el bienestar animal sino que bueno consideran que es especismo que es esclavizar a otras especies cosificarlas y utilizarlas para nuestro para nuestro beneficio sin ningún tipo de ética yo creo que ahí tenemos diferentes visiones yo tengo una visión en ese sentido personalmente muy sistémica ¿no? creo que me importa más el ecosistema en sí que los animales como individuos en sí porque me parece que como para vivir necesitamos destruir y pongo por ejemplo que en el ejemplo de dejar de comer carne bueno pues dejar de comer carne eso está claro que si hablamos de carne extensiva vamos a necesitar roturar más vamos a necesitar extender los cultivos y eso los psicólogos sabemos muy bien que es lo peor que le puede pasar a la biodiversidad de hecho mucha de la crisis de la biodiversidad que hay ahora es precisamente por la por la extensión de cultivos ahora entiendo perfectamente o sea y ya digo que lo respeto a tope que haya gente que con todo pues prefiera no sentirse responsable de la muerte de un animal para comer pero bueno lo que pasa es que a veces los datos nos contradicen nuestras propias condiciones éticas insisto que a mí también me pasa entonces creo que sencillamente tenemos que vivir con ello y gestionarlo como mejor podamos desde luego lo que sí que tengo claro es que desde un punto de vista climático renunciar a la ganadería extensiva sería un problema porque lo primero porque por ejemplo meter elefantes en España yo he vivido 10 años en África y si quieres salir al campo como hay elefantes tienes que ir con un guardia armado entonces resulta que el irnos el domingo con el bocata de excursión al monte pues no lo podríamos hacer sencillamente porque no nos lo podríamos permitir porque sería demasiado caro y demasiado peligroso entonces esas cosas muchas veces no se tienen en cuenta al final la ganadería extensiva pues es tal vez una solución de compromiso para vivir en el mundo de hoy en día hemos hablado mucho desde la perspectiva más técnica y más científica a nivel climático y ya lo planteaba también Cristina al comienzo la perspectiva de la justicia climática yo quisiera también hacerle partícipe en este debate a Cristina has planteado Pablo varios limitantes vivimos en un planeta en el que una población creciente con una limitación de recursos y en ese sentido ¿cómo crees Cristina que deberíamos incluir la perspectiva de justicia climática en políticas alimentarias en cuanto a la producción de carne y su consumo? no sé si te meto en un jardín pero me metes un poco en un jardín pero bueno a mí me gusta meterme en los jardines bueno respecto a ese enfoque de justicia climática que yo comentaba anteriormente creo que aquí hay varias cosas varios puntos que se han puesto sobre la mesa que yo los he visto muy importantes a la hora de hacer esa distinción y ese análisis pormenorizado de los tipos de producción y a lo mejor solo también a nivel técnico de esas distinciones de emisiones que como dicen los compañeros al final el problema y ahí es que yo totalmente lo comparto está en los combustibles fósiles entonces esa visión también de la perspectiva del sur global de cómo esa ganadería industrial a través de lo que están comentando también a través de la alimentación de los piensos etcétera cómo se están destruyendo ecosistemas en otros países de los cuales somos responsables y cómo y cómo aparte no solo ecosistemas sino bueno todo el sistema social que depende de ese ecosistema creo que eso debería de ser incluido en las políticas climáticas no solo como ya he dicho en la presentación la reducción de emisiones de posibilidades etcétera que por supuesto son necesarias y yo he aprendido muchísimo con la exposición que han hecho los compañeros hoy pero que esas esas perspectivas deberían de tenerse en cuenta y en cuanto a lo que comentaban también el cambio de modelo de producción distribución etcétera aquí entra también esa perspectiva de justicia climática que engloba todo también la justicia social y bueno y la ecológica la de género etcétera y yo creo que aquí aunque es verdad que abarca más de lo que se está comentando y lo que se ha puesto aquí pero aquí vuelvo a hacer un alusión a ese greenwashing que se está haciendo no solo por parte que muchas gracias por mostrarlo del tema de la reforestación y todo eso sino también por bueno por el propio modelo de consumo por las propias medios de comunicación de las grandes corporaciones que nos están creando necesidades que a lo mejor no deberían de estar creando bueno o sea aquí digo esto sobre todo por el sentimiento muchas veces de culpabilidad individual de nuestra forma de consumir etcétera que sí que hay que cambiar ciertos patrones etcétera pero que aquí hay un gran actor con mucho poder detrás que son las grandes corporaciones y las que están creando nuestras necesidades y las que están abocándonos a ciertos patrones de consumo así que que las políticas climáticas también deberían de incorporar todos estos factores y de alguna forma bloquear limitar toda esa maquinaria que hay detrás de las grandes corporaciones que ahora mismo la emergencia climática yo lo nombro como la nueva negación del cambio climático ya no es tan objetiva y tan directa como antes ahora mucho más sutil y se disfraza de ese greenwashing y se convierte la emergencia climática en una nueva oportunidad de negocio que estamos relacionados con lo que estaban comentando los compañeros anteriormente entonces como que esto es muy grande y hay que tener esa visión amplia siempre y estar muy pendiente a lo mejor me he enrollado mucho no sé muy necesaria tu mirada para ir cerrando vamos ya llegando al tiempo que nos habíamos marcado para esta presentación quisiera trasladarte a Agustín un comentario que danza desde el chat de YouTube dice Lorenz que no deberíamos olvidar que la ganadería industrial y dice la agricultura industrial es un elemento que tiene un gran impacto sobre la biodiversidad a la que estamos perdiendo un ritmo vertiginoso y comenta que la ganadería extensiva bien gestionada puede ser un aliado de la biodiversidad biológica como estáis comentando no es una cuestión que hayamos abordado explícitamente en esta investigación pero entiendo que estás de acuerdo ¿no Agustín? Sí sí estoy de acuerdo pero bueno como científico no soy experto en biodiversidad con lo cual poco puedo aportar más pero sí estoy de acuerdo en líneas generales con esa valoración Bien yo sí quisiera también comentar que surge a raíz también de los comentarios en las redes sociales siempre al final todo se lleva o el discurso muchas veces se enfoca hacia las políticas sobre todo relacionadas con el consumo y como decía Cristina hacia la responsabilidad que tenemos individual y se polariza el discurso en cuanto al veganismo o no veganismo si sobre si como amigas de la tierra apostamos por este tipo de políticas y como comentaba bien Pablo nosotros respetamos y defendemos las actitudes individuales que llevan a personas a adoptar el veganismo como una forma de comportamiento nosotros como organización apostamos por una reducción del consumo creemos que a nivel científico tanto desde el punto de vista ecológico y climático sino también desde el punto de vista de la salud sobre todo en sociedades como la española occidentales hay un consumo muy elevado de carne y que se puede apostar por una reducción pero también creemos y ponemos en el peso sobre los modelos productivos y de aquí esta colaboración con el con el BC3 en buscar evidencias científicas que puedan demostrar estos posicionamientos individualmente luego cada uno tenemos posiciones individuales como los que ha planteado Pablo y termino porque nos preguntan si alguno de los ponentes somos veganos no sé si nos tenemos que identificar yo en mi caso digo que no lo soy pero que lo respeto también pero no sé si eso debería marcar en una sospecha a nuestro trabajo pero hay el delante si creéis estoy hablando hombre yo más que si somos veganos o no creo que la pregunta es si nos convence el veganismo a mí creo que ya ha quedado claro que mucho no me convence al menos con opción climática y de biodiversidad yo por respetar también los tiempos que nos hemos marcado Vicente deciros que nos da las gracias por compartir estos conocimientos yo invito a todas las personas que estén interesadas en esta materia en que puedan entrar en nuestra página web de Amigos de la Tierra en tierra.org donde ya está colgado esta investigación y creo que es un documento y un trabajo muy valioso no quisiera terminar sin daros las gracias a Agustín y a Pablo porque creo que más que además de vuestro trabajo como científicos ha habido un trabajo de militancia muy activa por intentar que una materia tan compleja a nivel científico intentar hacer un esfuerzo de divulgación para que este conocimiento pueda ser apropiado por la ciudadanía y con ello sea una herramienta al final de incidencia política para intentar transformar las políticas públicas que creo que es lo que más nos motiva a Amigos de la Tierra como organización ecologista y en ese sentido os quiero dar las gracias del trabajo que habéis hecho en la investigación del trabajo que estáis haciendo también a nivel divulgativo en espacios como este y participar hoy aquí y nada pues darles las gracias y que ojalá que esta investigación que hemos hecho conjuntamente pues tenga mucho recorrido que confío plenamente que lo va a tener y ojalá podamos hacer un cambio de paradigma en cuanto a la atribución de la ganadería a nivel climático y que podamos también transformar los modelos productivos y los patrones de consumo hacia unos patrones más respetuosos con el clima y el medio ambiente muchas gracias por estar hoy aquí y gracias Muchísimas gracias Muchas gracias a vosotros por dar esta oportunidad para divulgar que consideramos que es una actividad muy importante Bueno pues con eso cerramos la jornada de hoy sobre la ganadería y la contribución al cambio climático e invitamos a todas las personas que estén interesadas en esta jornada a invitaros al próximo día 22 de octubre que hablaremos sobre agricultura agroecológica en concreto sobre el método biointensivo que como amigos de la tierra venimos implantando desde hace varios años en Centroamérica y desde hace dos años venimos trabajando en el Estado español en diferentes territorios del Estado Sin más gracias y despedirme de todos vosotros Muchas gracias Gracias